Ya no puedo seguir así, tus celos enfermos no dejan vivir Hace ya tiempo te lo advertí y no cambiaste nada Y todo acabó Ya no puedo seguir así, tus celos enfermos no dejan vivir Hace ya tiempo te lo advertí y no cambiaste nada Y todo acabó Mi amigo ya los perdí, desvivía pensando en ti Tú hablas tanto siempre de mí y todo para nada Hoy ya me voy Ya todo acabó, no quiero saber más Ya nada de tu amor que me hizo tanto daño Ya todo acabó, no quiero saber más Ya nada de tu amor que me hizo tanto daño Ya no quiero verte más, tú nunca vas a cambiar Ya todo acabó Ahora vienes buscándome Siendo solo, perdóname, es que no entiendes que terminó Todo lo que existía, todo lo que existía Todo lo que existía entre tu y yo Ya no quiero saber más, tú nunca vas a cambiar Ya no quiero verte más, tú nunca vas a cambiar Ya todo acabó, no quiero saber más Ya todo acabó 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 Ya todo acabó